En 2014 comenzó lleno de retos. Formar a más niños, llevar nuestros talleres a más jóvenes e inspirar a más mujeres. Necesitábamos nuevos patrocinadores, más donaciones y nuevas estrategias. Pero teníamos el mayor de todos los recursos, la pasión. Esa que nos mueve todos los días, convencidos de que estamos tocando vidas. Inspirando el cambio, sembrando el futuro. La cosecha del 2014 superó todas las expectativas. Aprendí a manejar el dinero. Yo aprendí que puedo hacer mis propios proyectos. Yo aprendí a conocer el mundo. Yo aprendí a trabajar en equipo. Yo aprendí con Junior Achievement a ser una banalera. Yo aprendí con Junior Achievement a tolerar. Aprendí a relacionarme con la gente y a saber conmigo. Lo que aprendí fue, definitivamente, llevarme con las personas. Yo aprendí a ser una mujer emprendedora. A saber, a poder valorar mis sueños, mis metas. Y conocerme a mí misma y saber que sí puedo. Yo aprendí a ser una mujer emprendedora. El apoyo, el apoyo para que puedan aprender y puedan aprender. Realmente, devolverle algo a la sociedad. Ahora llega el tiempo de prepararnos para un año nuevo. De asumir nuevos retos. De definir nuevas estrategias. De lograr un mayor compromiso. Y llega el 2015 y nos toca trabajar juntos. Para hacer de nuestra participación en Junior Achievement. Una razón más para sentirnos orgullosos. Llega el 2015. ¡Jale construir! ¡Jale enseñar! ¡Jale inspirar! ¡Jale emprender! ¡Jale adorar! ¡Jale aprender! ¡Jale crecer! ¡Jale educar! ¡Jale motivar! ¡Jale apoyar!